Yo, primavera, soy la que llega con mi manto de flores y colores, con mi suave brisa y mi canto de aves, con mi luz que ilumina y enamora. Soy la que despierta los corazones, la que renueva la vida y la pasión, la que llena de alegría los rincones y hace brotar la ilusión. Soy la que trae el amor a los campos, la que hace crecer los frutos y las mieces, la que derrama su aroma en los jardines y hace latir más fuerte los corazones. Yo, primavera, soy la que te ama, la que te espera con ansias cada año, la que te abraza con mi suave brisa y te llena de amor y de ternura. Así soy yo, primavera, la que te canta, la que te besa con mis pétalos de rosa, la que te dice con mi luz y mi alegría que siempre serás mi amor y mi pasión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.